Así es, nosotros hemos llegado nuevamente hasta la puerta número 13 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde el panorama es completamente distinto a lo que hemos visto en estos últimos días. Vemos entonces que hay un cordón policial en la entrada principal de esta universidad. Si bien es cierto, el acceso a la avenida universitaria está completamente cerrado y hablemos de que el panorama es completamente distinto en comparación a días anteriores, precisamente porque ha bajado el número de personas que habían llegado hasta este lugar. Vemos incluso que hay menor cantidad de personas, hay un cordón policial que está completamente en la entrada, en la puerta número 3 de la universidad. Vamos a nosotros también a ir caminando hasta este punto donde precisamente en este lado se encontraban los manifestantes. Recordemos también que el día de ayer precisamente empezaban a llegar autobuses interprovinciales hasta este punto y obviamente ha bajado el número de personas que se encuentran en este lugar. Es un número muy reducido en comparación entonces a días anteriores. Repetimos por supuesto la información para todos los que están conectados a través de PBO y de Willax Televisión, al canal del optimismo a nivel nacional. Nosotros estamos en la puerta número 13 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El panorama está ahora entonces es que no hay acceso por la avenida universitaria y el número de personas que se encontraban dentro de la universidad ha bajado en consideración a los días anteriores. Sin embargo, nosotros vamos a seguir en este punto atentos a cualquier información que se pueda generar. Con esto vamos a regresar al contacto al estudio.